Que son vestiditos que te quedan ajustados los famosos vestidos tipo lápiz. Otro modelito que también está precioso, viene con tiritas en la parte de abajo. Este modelito sí viene para que lo puedas ajustar. Escote nube, tela tipo suéter, también es ajustado. Esta es la chamarrita ya para esta temporada. Y este diseño viene con su abertura mucho más amplia. Está también precioso, tela tipo suéter, también viene con su abertura en el lado izquierdo. Vean esta hermosura, está precioso. El escote viene de esta forma, la manguita es manguita corta, la tela es tipo suéter. También es un vestidito que te queda ajustado, largo hasta los tobillos. Y en la terminación viene con abertura, pero viene con su aplicación en forma de cascada. Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos aquí en Mahúm porque tienen bastante vestido para ustedes. Obviamente prendas para dama variedad. Recuerden que nos encontramos en República de Venezuela, número 118, local L. Y abajo de lo que es la plaza o la nueva plaza de los chinos. Otra referencia, estamos a un costado del Metrobús o de la estación del Metrobús Teatro del Pueblo. De aquel lado se encuentra lo que es la callecita del Carmen. Toda esta calle es Miguel Alemán. Recuerden que de aquel lado es Venezuela y a la mitad cambia a Miguel Alemán. Así es que vamos a entrar para que ustedes puedan ver todas las novedades que tienen para ustedes. Para empezar, recuerden que siempre nos reciben los maniquís. Donde vamos a poder ver las combinaciones de las prendas. Y la verdad hay bastante variedad. Empezando por lo que son los pantalones. Vean el modelito, está precioso. Viene con su cintillo, botón, su cierrecito. Y vean el detalle de la bolsita. Vean, que si es una bolsita real. Si es una bolsita real, pero viene lateral. No viene normal como todas las bolsitas. Están preciosos. Los pantalones los tenemos de este lado. Diferentes colores. Aquí está más visible para que podamos verla. La bolsita entra. Así entra la manita en la bolsita. Está precioso el diseño. La tela es una tela gruesa, satinada. Y la terminación del pantalón. Vean, a la parte de abajo. Viene también para que nosotros podamos ajustarlo. Aquí está. Puedes ajustarlo. O puedes dejarlo amplio. Está precioso. Viene también con pincitas en la parte del medio del pantalón. Está muy bonito el diseño. Yo no había visto este diseño. Con un precio de $238 mayoreo. Y nos comentan que su mayoría son dos piezas. Y en caso de que quieras llevarte una sola pieza. Sube $10 pesos. Y por docena todavía te queda en $215. Las medidas son chica, mediana y grande. Y vamos a tener variedad de colores. Así es que pueden venir por todos los diseños. Ya hay bastante producto aquí en Mahón. Tenemos otro modelito similar. Este tipo de tela es la famosísima tela rompevientos. O sea que aunque le caiga el agua no te mojas. Está precioso. El modelito viene con... Este diseño viene con sus bolsitas. También viene con su detalle para que puedas ajustarlo aún más. En la parte de atrás viene con resorte. Botón. Cierre. Y este modelito viene con bolsitas de cargo. También en la parte del medio. Y la parte de abajo también viene para que lo puedas ajustar. Están perfectos estos pantalones por si lo quieres amplio, si lo quieres ajustado, como tú lo necesites. Entonces, 228 también hay gama de colores. 228 mayoreo por docena te queda en 200. Recuerda que el mayoreo son dos piezas y puedes hacer combinaciones. Tenemos otro diseño. Mismo modelito, pero cambia la tela. La tela es una tela más... Mucho más ligerita, más suavecita. También viene con sus bolsitas laterales. Viene con su cintillo para que lo ajustes. Resorta en la parte de atrás. Este modelito no viene con cierre. El botón no se abre. Solamente viene con diseño. Viene con el cintillo para que lo puedas ajustar. Eso sí. Y viene resorte en la parte de atrás. También viene plisado en la parte de los costados de la pierna. Y viene con su detalle para que lo puedas ajustar. Este modelito con un precio de 228 mayoreo. Y por docena, 200 pesos. Recuerda que las medidas son chica, mediana y grande. Y de este tipo de tela, también vas a encontrar en variedad de colores. Tenemos otro pantalón que también está hermoso. Tipo vestir. Está increíble también. Este modelito viene con sus dos bolsitas en la parte de enfrente. Viene para que puedas ajustar o cerrar la bolsita. Eso está perfecto. Y viene con cierre, botón, resorte en la parte de atrás. Si te das cuenta, es un resorte grande. O sea, es un resorte que no tan fácilmente se va a acabar. La tela es una tela muy gruesa. Es una tela de pantalón de vestir. La verdad, pesa bastante. La terminación del pantalón es amplia. La verdad, se ve muy bonito. Con un saquito, quedaría precioso. Y estos modelitos, recuérdate, son talla chica, mediana y grande. Por ejemplo, este diseño es talla S. Con un precio de $198, mayoreo. Por docena te quedan $180 cada uno. Y también vas a encontrar gama de colores. Tenemos negro, café, gris y blanco. Otro modelito también de pantalón de vestir. La tela cambia. Sigue siendo una tela gruesa. También es así con la que hacen los pantalones de vestir. Viene con su resorte en la parte de atrás. Este modelo sí viene con cierre, con su botón que abre y cierra. Y la terminación del pantalón también es amplio. De este modelito también vas a encontrar gama de colores. Normalmente son oscuros porque recuerden que en pantalón de vestir normalmente son colores como que más oscuros. Mayoreo $178 por docena $165 cada uno. El único tono clarito es el blanco y el rosa. Todos los demás son colores oscuros. Tenemos otro modelo también de vestir. Este modelito, vean la terminación del pantalón. Viene pisado. A mí se ve bonito. Viene pisada la terminación. La tela también es una tela gruesa. Pantalón de vestir. Cierre. Viene con sus dos botones. Bolsitas que sí son reales. La bolsita viene forrada de adentro. Viene forradita la bolsa. Y viene con elástico en la parte de atrás. Para que te quedes súper ajustadito. También las tallas son chicas, mediano y grande. Tenemos también colores oscuros. Negro, café, gris, marrón. Y tenemos este que es un café más clarito. Otro modelito, pantalón de vestir. Que es este diseño. A rayas. La terminación del pantalón también es amplia. Y viene con abertura. No, viene sin abertura. Viene también. Viene completo hasta abajo. La terminación del pantalón es amplia. Este modelito también viene con cierre. Su botón elástico en la parte de atrás amplio. Y este diseño también lo vamos a encontrar en colores oscuros. Como es el negro, el gris, Oxford y el azul marino. Con un precio de $148 mayoreo y por docena $135 cada uno. Recuerda que mayoreo son dos piezas. Puedes hacer combinación de toda la tienda. Y si te quieres llevar una sola pieza, sube $10 pesos del precio de mayoreo. Otro modelito. Ah, este es conjunto. Es este conjunto. Viene la blusita. Que es una blusa larga que te llega abajo de la cadera. Cuello tipo polo. Manga larga. La tela es una tela suavecita. Y es una tela ligerita. El pantalón viene con su resorte. Todo el contorno. Bolsitas. Y la terminación del pantalón es amplio. Este conjunto también lo vas a encontrar en varios colores. Con un precio de $218 el conjunto. Mayoreo $190 si te lo llevas por docena. Y las tallas son chicas, mediana y grande. Tenemos otro modelito de conjunto. Que es este diseño. Vean, la tela está preciosa. Como si estuviera plisada. Cuello tipo polo. La manguita es larga. Viene sin terminación con botón. Viene de esta forma, tipo lanes. Está muy suavecita la tela. Los botones también vienen forraditos. Y el pantalón viene con resorte en la parte de arriba. Es un pantaloncito amplio. Vean la terminación también. Viene en forma de holancitos. Está bonito el conjunto. Tenemos también gama de colores. Desde los obturos. Tenemos rosa blanco y en color negro. Este modelito con un precio de $248 mayoreo. Y por docena $220. También las tallas son chica, mediana y grande. También tenemos una sección de body. Ahorita se las voy a presentar. Cross body creo que se llama. Tenemos este modelito. Es un body. La tela es una tela suavecita. Es una tela stretch. Es la telita con la que hacen la ropa deportiva. Manga corta, cuello circular. La terminación viene con sus brochecitos. Y este modelito con un precio de $78 pesos mayoreo. Y por docena $70 cada uno. Y encuentras bastante variedad de colores. Gama de colores. Empezamos con la sección de blusita. Estos modelitos me encantan. Este es la tipo suéter. Son blusitas cortas. Tipo top. Que te quedan ajustadas. Y te quedan arriba de la cintura. Este modelo por ejemplo $98 pesos mayoreo. Por docena $90 pesos. Tenemos dos únicos tonos. Que es el verde y el rosita. Y recuerden que todos estos modelitos son unita ya. Pero son prendas que te van a quedar ajustadas. Tenemos otro diseño. Viene cruzadito en la parte de enfrente. También es una blusita que te va a quedar corta. Arriba de la cintura. Y de este modelo vamos a encontrar también variedad de colores. Blanco, rosa, verde, rojo. $98 pesos también. Y $90 por docena. Tenemos este modelito que también está precioso. Tipo top. Vean el diseño plateado. $78 mayoreo por docena $68. Vamos a ver cómo tiene la parte de atrás. Normalmente vienen con escote. Vean. Y viene cintillo en la parte de arriba para que tú puedas ajustar el escote. Más arriba, más abajo. $78 este modelito por docena $68. Recuerda que son unita ya. Tenemos otro diseño. Este modelito viene por terminación chica, mediana y grande las medidas. Está preciosa. La tela es una tela de licra con la que se hacen los conjuntos deportivos. $138 mayoreo por docena $120. Y está precioso el diseño. Y también vas a encontrar gama de colores. En la parte de atrás viene hasta arriba la blusita. Otro modelito con tela tipo suéter, cuello de tortuga, sin manga. Es una blusita también corta. Este modelito con un precio de $78 y mayoreo y por docena $68. Y recuerden que las medidas son unita ya. También tenemos colores. Otro diseño. Vean. Este viene con silicón. Uy. Este es silicón. Es este muy suavecito. Obviamente no te lastima el diseño. Viene con copa. Este modelito sí viene con copa. La tela es tela tipo suéter. Con un precio de $78 pesos mayoreo y por docena $70 cada uno. Y también vas a encontrar color negro, rosa, blanco. Y recuerda que las medidas son unita ya. En la parte de arriba encontramos blusita. Tenemos estos modelitos. Cuello circular, manga larga. Son blusitas cortas. Blusitas que te quedan ajustaditas. Y con un precio de $55 pesos mayoreo por docena $48. Y si te das cuenta, hay bastante variedad de colores. Tenemos en rosa, azul, verde, rosa clarito. Y tenemos el mismo modelo, pero ahora es una blusa larga. Manga larga también. Cambia el cuello. Es un poquito más alto. Y es el mismo tipo de tela. $65 mayoreo, $55 por docena. Y encontramos también variedad de colores. Es blanco, negro, azul, rosa y mostaza. Tenemos otro modelito. También es una blusita corta. Cuello circular, manga corta. Y este modelo, $98 mayoreo y por docena $90. Tenemos otro diseño tipo top. $45 mayoreo, $45 mayoreo por docena $38. Y si te das cuenta, en la parte de atrás también tienes variedad de colores. Otro modelito también, tipo top. Tela es licra con un precio de $95 mayoreo por docena $80. Y las medidas también vienen en chico, mediano y grande. Son blusitas súper ajustadas. Blusitas que te quedan arriba de la cintura. Tenemos otro modelo. Cambia el cuello. Es un cuello alto, sin manga. También las tallas son chica, mediano y grande. Y también vas a encontrar variedad en tonos. Con un precio de $108 mayoreo por docena $95. Recuerda que de todos estos modelitos que te presentan en blusa. Lo que es una sola pieza. En caso de que quisieras una sola pieza, sube $10 pesos. El mayoreo lo puedes manejar dos piezas. Y puedes hacer combinaciones de toda la tienda. Tenemos otro modelito que también está precioso. Estos dos diseños. Vienen con aplicación en la parte de abajo. Y con un precio de $165 mayoreo y $150 por docena cada uno. Están increíbles estos modelitos. Vamos a pasar con los conjuntos y con los vestidos también. Que están preciosos. Tenemos conjunto. La blusita del conjunto también es ajustada. También es una blusita tipo top. Cuello circular, manga corta. Y las medidas son chica, mediana y grande. La tela es una tela tipo suéter. Es una tela gruesa que pesa. Y tenemos de este diseño varios colores. Y la faldita es una faldita larga que te queda al tobillo. La tela es igual, tipo suéter. Y en la parte de arriba viene con un resorte grueso. Bastante grueso para que te quede ajustadita. Es una faldita que se ajusta bastante al cuerpo. Y la verdad está muy bonito el diseño. $248 mayoreo por docena. $228 cada uno. Tenemos los vestiditos. Que son vestiditos que te quedan ajustados. Los famosos vestidos tipo lápiz. Ve este diseño. Cuello de tortuga. Sin manga. La tela es tipo suéter. Es una tela pesada. Y tiene abertura en el contorno de la pierna. Amos. No, nada más en tu lado derecho. Lado izquierdo. La abertura viene por el lado izquierdo. Este modelito con un precio de $148 mayoreo. Por docena, $125 pesos cada uno. Y tenemos también gama de colores. Otro modelito. Escote nube. Tela tipo suéter. También es ajustado. Un poquito más corto que el anterior. Pero también es un vestidito largo. La tela es gruesa. También vamos a encontrar gama de colores. Y este modelito, por ejemplo. Con un precio de $158 mayoreo. Y por docena, $138. Y recuerda que las medidas son unitalla. De este modelito es chica, mediana y grande. Y del modelito que te presenté anteriormente es unitalla. Este diseño es chica, mediana y grande. Tenemos otro modelito. También viene con su escote nube. Sin manga. Y este diseño viene con su abertura mucho más amplia. También viene en nuestro lado izquierdo del vestidito. Es un vestidito que también te va a llegar al tobillo. Un poquito más arriba del tobillo. Y también vas a encontrar gama de colores. $158 mayoreo. Por docena, $138 cada uno. Recuerda que tu mayoreo son dos piezas. Y puedes hacer combinación. Tenemos otro modelito. Cambia el escote. Es un poquito más cuadrado. También el diseño viene sin manga. También este modelo son tallas separadas. Chica, mediana y grande. Y también vas a encontrar gama de colores. La terminación del vestidito también es amplia. Parecida a la anterior. Y también vas a encontrar gama de colores. Lo único que cambia en este modelito es el escote. Que este es un poquito más cuadrado. Y el anterior es en V. Tenemos otro modelito también en vestido. Está también precioso. Tela tipo suéter. También viene con su abertura en el lado izquierdo. Cambia también lo que es el escote en la parte de arriba. La tela sigue siendo tipo suéter. Es una tela pesadita. Y también vas a encontrar en este modelito gama de colores. Mayoreo $168 por docena $148. Y ve que hermoso te queda. También es un vestido largo. Estos dos modelitos que te presento son mucho más largos que los anteriores. Ve. Tenemos otro diseño. ¡Ay, vean esta hermosura! Está precioso. El escote viene de esta forma. La manguita es manguita corta. La tela es tipo suéter. También es un vestidito que te queda ajustado. Largo hasta los tobillos. Y en la terminación viene con abertura. Pero viene con su aplicación en forma de cascada. Está precioso. También vas a encontrar gama de colores. Y viene también talla separada, chica, mediana y grande. Y también vas a encontrar gama de colores. Es $158 mayoreo por docena $138 este modelito. Y tenemos en la parte de arriba más vestidito. Tenemos este diseño. Cuello circular. Manga larga. Aquí ya encontramos los de manga larga. Este modelito sigue siendo tela tipo suéter. Los botoncitos son tonos dorados. Tanto en la manguita como en la terminación del vestido. Pero fíjate bien. Son botones. Son brochecitos que puedes abrir y cerrar. Dependiendo de cómo quieres la abertura del vestido. Me parece muy buena opción. Porque no a todas las personitas nos gustan los vestidos muy abiertos. O no muy cerrados. Ahora sí que tú decides. Cuello circular. Este modelito también viene por tallas separadas. Chica, mediana y grande. Mayoreo $158 por docena $138. Y también vas a encontrar varios colores. Está perfecto. Otro modelito. Escote en V. Manga larga. Tela tipo suéter. También es un vestidito largo. Más abajo de la rodilla te queda. Y también las tallas son separadas. Chica, mediana y grande. Este modelito viene sin abertura. Es completo nada más. $158 mayoreo por $128. Por docena $138. Y también vas a encontrar gama de colores. Tenemos otro modelito. Cambia. También es manga larga. Lo único que cambia es el escote que viene cuadrado. Son vestiditos que te quedan súper ajustaditos para que se vea la figura. Y son también vestidos largos. Tallas también separadas. Chica, mediana y grande. Con un precio de $158 mayoreo por docena $138. Y recuerda que tu mayoreo son dos piezas diferentes. Puedes hacer combinaciones. Tenemos más modelitos. Estos vestiditos ya son más ajustados. Y son vestiditos que te llegan a la rodilla. Este diseño es cuello tipo polo, manga corta. También es tela tipo suéter. Con un precio de $128 mayoreo por docena $115. Y también vas a encontrar gama de colores. Tenemos otro modelito también que es un vestido corto. Te llega a la rodilla. El cuello es de tortuga. Sin manga. Sin abertura. Viene también este liso. A ver. Sí, también viene sin abertura. Bueno, tenemos modelito sin abertura. Y tenemos el mismo modelito pero con abertura. ¡Ay, sí! Con un precio de $148 mayoreo por docena $130. Y tenemos solamente dos colores que es el negro y el café. Otro diseño también. Sigue siendo tela tipo suéter. Es un vestidito que te va a llegar a la rodilla. Sin abertura. Con un precio de $158 mayoreo por docena $138. De estos modelitos son unita ya. Bastantes diseños en vestido. Así es que le invitamos para que vengan a verlos. La verdad están hermosísimos. También vamos a encontrar short. Es tela con la que se hacen los trajecitos de vestir. Este modelito, por ejemplo, viene con sus dos bolsitas laterales. Viene cierre en la parte de atrás. Y tenemos también variedad de colores. Gris, negro y café. $128 mayoreo por docena $110. Y las tallas son talla chica, mediana y grande. Vamos a encontrar también estos modelitos en pantalón. Son unos modelitos muy, muy, muy cómodos. Súper cómodos porque la tela es de ligra. Es una tela gruesa. Es una tela que se estira. Y este modelito lo vamos a encontrar con el resorte en la parte de arriba. Sin bolsitas. Y la terminación del pantalón es amplia. Lo tenemos así. Con un precio de $178 mayoreo por docena $160. Gama de colores. Y las medidas son chica, mediana y grande. Este mismo modelito de tela lo vamos a encontrar. Pero cambia la terminación del pantalón. La tela es una tela gruesa. Viene el resorte en la cintura. Y este modelito sí trae para que lo puedas ajustar. Sus bolsitas. Y la terminación es en elástico. Para que puedas subir y bajar el pantalón a tu gusto. También las tallas son chica, mediana y grande. Y por ejemplo de este modelito. $138 mayoreo y $120 por docena. En la parte de arriba vamos a encontrar blusitas de ligra. Bastantes modelitos. Es una blusita que se estira. Se estira bastante bien. Son blusitas cortas. Siguen siendo blusitas cortas. Te quedan a la cintura. Este modelito por ejemplo lo tenemos con cuello de tortuga. Manga corta. Y tenemos gama de colores. $48 pesos. $48 pesos mayoreo. Por docena te queda en $40 pesos. Y tenemos bastante variedad en colores. Bastantes. Desde colores oscuros hasta colores claritos. Está muy bonito el diseño. Tenemos también cuello circular. Es el mismo modelito pero cambia el cuello. Este modelo es cuello circular. Manga corta. Y también es una blusita que te queda ajustadita. Y también vas a encontrar variedad de colores. Vean. Bastantes modelitos. Bastantes colores. Por lo menos unos 10 colores en cada diseño. Si encuentras. Oscuros. Tenemos los claros. Bastante. $48 mayoreo por docena. $40 pesos. Tenemos otro modelito. Cambia lo que es el escote. Y este sigue siendo manga corta. También sigue siendo una blusita que te queda ajustadita. Y también vas a encontrar gama de colores. $48 mayoreo. $40 por docena. Tenemos de la misma tela. Blusitas. Cuello circular. Sin manga. Diferentes colores. Son blusitas que te quedan ajustadas. Aquí vienen en el maniquí o en la chica. ¿Cómo te queda? Arriba de la cintura vas a encontrar gama de colores. Colores oscuros. O tienes los colores claros. $48 mayoreo por docena. Te quedan $40 pesos. Este modelito viene por tallas compartidas. S, M, I, X, L, X. O tenemos también blusa cortita. Cuello circular. Sin manga. Lo único que cambia es la terminación de la blusita. Pero la tela sigue siendo la misma. Con un precio de $45 pesos. Mayoreo por docena $35. Y en la parte de arriba vamos a encontrar la chamarrita ya para esta temporada. Tenemos chamarrita cuadros. Cuello tipo polo. Es una chamarrita corta que te va a quedar arriba de la cintura. Tiene con sus dos bolsitas en la parte de la frente. Botones. Y manga larga. Obviamente vas a encontrar variedad de colores. Rosa, azul, café. Con un precio de $168 mayoreo por docena $150. Y las tallas las encuentras separadas chica, mediana y grande. Otro modelito. Este diseño, a diferencia del anterior. Por ejemplo, este tiene resorte para que te quede ajustadito. Esta chamarrita te queda amplia en la parte de abajo. $168 mayoreo por docena $150. Y de este modelo también tienes gama de colores. O tenemos chamarrita de mezclilla. También es una chamarra corta. Una chamarrita que te queda ajustada. Cuello tipo polo. Viene con sus dos bolsitas en la parte de enfrente. Y sus botones en tonos dorados. Está preciosa también. $198 mayoreo por docena te queda en $190. Y recuerda que en tu mayoreo puedes hacer combinación en toda la tienda. Más arriba vamos a encontrar también chamarrita. La chamarrita XL. Está increíble. A cuadros. Viene con su cuello tipo polo y sus dos bolsitas. Bueno, por ejemplo, la roja sí son bolsitas reales. De la azul son solamente fingidas. Perfectas para la temporada de frío. $168 mayoreo, $150 por docena. También vamos a encontrar body. Otros modelitos diferentes al primero que te presenté. Tenemos modelos collo circular sin manga. Todos los bodys vienen con sus brochecitos en la parte de abajo. La tela es una tela de licra. Es una tela que se estira. Con un precio de $118 mayoreo y $100 por docena. El último modelito, el blanco, cambia nada más el diseño en la parte de enfrente del escote. Y de todos vas a encontrar gama de colores. Negro, rosa, blanco y beige. Vamos a encontrar toda esta sección. Están preciosos los diseños. Y la verdad, tenemos short. Encontramos modelitos en faldas. Y también tenemos crossbody. Y ya me corrigieron. Crochet. Están increíbles. Podemos hacer combinaciones. Podemos llevarnos una sola pieza. O podemos hacer combinación del crochet con la falda. O combinación del crochet con el short. Increíbles modelitos. Por ejemplo, tenemos este diseño que es un short. Lo que me gusta bastante es que viene en la parte de abajo con el forro. Sus bolsitas también vienen con forro. En la parte de arriba viene con su resorte. Y viene con el cintillo para que lo puedas ajustar. Estos modelitos, 98 mayoreo y por docena 90 pesos. Unitalla. Tenemos modelitos en blanco. Tenemos en color beige que también se ve padrísimo. Como si tuviera holanes. De este modelito también cambia la parte de arriba. Viene como un tipo de fajita. O tenemos otro diseño. También es un short. Pero la calidad del tejido viene mucho más gruesa. 98 pesos mayoreo. 90 por docena cada uno. Bastantes diseños. Este modelito viene también con holanes en la parte de arriba. Y la verdad están preciosos. O tenemos otro diseño. Que viene mucho más abierto. Igual, 98 mayoreo por docena 90. De este modelito tenemos con el cinturón de esta forma. También para que lo puedas ajustar. Vamos a encontrar falda. Que también está preciosísima. De su modelito sí le tenemos que poner el fondito en la parte de abajo. Porque viene sin forro. También en la parte de arriba viene con su resortito. Para que lo puedas ajustar. O te quede ajustadito. Y el cinturóncito o el cintillo no es para ajustar. Solamente es para que le puedas hacer su moñito en la parte de arriba. Obviamente es una faldita que te va a quedar ajustada. Y es una mini falda. Unita ya. 98 mayoreo. 90 por docena. Y tenemos otro modelito que también está precioso. Viene con tiritas en la parte de abajo. Este modelito sí viene para que lo puedas ajustar. Viene el cintillo. Para que lo cierres. Le puedas hacer su moñito. Está precioso. La parte de lo que son los eslabones. Por así decirlo. Viene mucho más grande. Están preciosos. Tenemos otro modelito. Vea. Está increíble también este diseño. Son falditas un poquito más grandes. Con un precio de 98 pesos también. Mayoreo por docena. 90 pesos. Y están increíbles los diseños. Bastantes modelitos. Tenemos también diseños así de colores. Están preciosos. Viene con su copa. En la parte de atrás viene con el cintillo. Para que puedas amoldarlo. Ya sea que este ve. Ya sea que quieras cerrarlo. Abrirlo más. Como lo necesites. Precioso. 98 mayoreo por docena 85. Y tenemos este otro modelito. Aquí este diseño viene con perlas en la parte de abajo. También viene con su cintillo. Para que lo puedas ajustar. Lo puedas cerrar. Abrir como tú lo necesites. Este diseño. 128 mayoreo por docena 105. Y en la parte de arriba tenemos más modelos. Tenemos con pompones en color azul, blanco y rosa. También este modelito viene con copa. 128 mayoreo 105 por docena. Y viene con cintillo también en la parte de atrás. Para que lo ajustes. Otro modelito. También con copa. 128 mayoreo por docena 105 cada uno. O tenemos con lentejuela en la caída. Viene Shakira y la terminación en lentejuela. 128 mayoreo 105 por docena. Y bastantes diseños. La verdad están hermosos. Vean también los que están en la parte de arriba. Pompones. O tenemos este que viene con perlita acrílica. Están increíbles. La verdad te invitamos para que vengas. Con un precio de 128 pesos mayoreo 105 por docena. Recuerda que son unitalla. En la parte de atrás viene el cintillo para que lo ajustes. Lo cierres y lo abras. Y todos estos modelitos que están hasta arriba. Vienen con copa. Para que obviamente te quede mucho más ajustado. Bastantes modelitos y están preciosos, preciosos. Otro diseño que es como tipo salida de baño una batita. 125 mayoreo por docena 98. También es unitalla. Y te invitamos para que vengas. También vamos a encontrar falda. Falda tableada. Tipo escolar. Las tallas son chicas, mediana y grandes. La tela es una tela gruesa. Viene con sus tablitas y se ve muy, muy escolar. 158 mayoreo por docena 140. Y viene en la parte de atrás con cierre. De este modelito encontramos en, ay, viene, es una falda short. Viene con su short de fondo en la parte de abajo. O sea, viene bien protegida. Tenemos otro modelito también tablita. Tenemos otro modelito también, tableada. La tela es una tela gruesa. Me gusta bastante. Obviamente son falditas que te van a quedar cortas. Este modelito con un precio de 188 mayoreo por docena 170. Este diseño viene con su cierre lateral. También vas a encontrar tres tonos diferentes. Que es el café, café claro. Y tenemos en color blanco. Está increíble. A ver, este modelito. Viene con short también en la parte de abajo. Viene con su shortcito. Para que en el momento de que subas y bajes. No estés batallando. O tenemos también de vinil. Vean, este diseño también está precioso. También es una falda pantalón. En la parte de abajo también viene con su shortcito. La faldita como si la estuviera envolviendo. Sus botones para abrir y cerrar. Y este modelito viene con su detalle como si fuera una bolsita. Es fingida, no es una bolsita real. También está precioso este diseño. Con un precio de 158 mayoreo por doceana, 145. Y de este modelito de faldas. Si viene tallas separadas, chica, mediana y grande. De este lado vamos a encontrar también conjunto. Súper calientito. Muy suavecita la tela. Para las temporadas donde hace frío. Para ir a correr incluso. Muy cómodo. Vean el pantalón. La blusita del conjunto es cuello circular. Manga larga. La terminación es amplia. Y el pantalón viene con su resorte también. Resorte en la parte de arriba. Por ejemplo, este modelito es LXL. Son tallas compartidas. Tenemos cintillo para que lo puedas ajustar. Sí es para ajustar. Y la terminación del pantalón es amplia. Es muy cómodo. La verdad, para hacer ejercicio siento que está perfecto. Y también vas a encontrar gama de colores. Tenemos verde, rosa, negro y gris clarito. 198 mayores o 175 por docena cada uno. Tenemos otro modelito también de conjunto. También la tela es muy, muy bonita. Tela tipo suéter. Gruesa, pesada. Este modelito viene con sus botones en la parte de enfrente. Talla separada, chica, mediana y grande. El pantalón también cuenta con resorte. Cintillo para que lo puedas ajustar. Este sí se ajusta. Y la terminación del pantalón también es amplia. Y vas a encontrar también gama de colores. Con un precio de 318 mayoreo por docena 298. Y en la parte de arriba tenemos más modelitos. Hoy tenemos este diseño de blusita. 78 pesos, precio único. Manga corta, cuello circular. Y encontramos en café en amarillo y en verde. Están hermosos. Tenemos más diseños. Por ejemplo, 128 pesos mayoreo por docena 105. Diferentes colores. También en la parte de arriba vamos a encontrar los colores claritos. Y te invitamos para que ustedes vengan a checar todos estos modelitos. Por ejemplo, este diseño viene con sus barbitas hasta abajo. Con un precio de 128 pesos mayoreo. Y 105 pesos por docena. Y tenemos uno más largo. Está también súper increíble. 158 mayoreo por docena 140. La verdad, toda esta sección está hermosa. Y tenemos... Miren, ya encontramos una falda larga. También viene con su cadena amplia. Este modelito con un precio de 98. Mayoreo por docena 90 pesos. Encontramos colores como es el cafecito y el blanco. En la parte de arriba viene con su resortito. Es una faldita larga. Y viene con sus barbitas en la parte de abajo. Bastante novedades. Bastantes modelitos. Los invitamos para que ustedes vengan a ver todos estos diseños. Que la verdad están hermosos. Y tenemos también la chamarrita que ahorita se va a venir de temporada. Chamarrita de borreguita. Viene la borreguita en la parte de afuera. De adentro es liso completo. Y tenemos, por ejemplo, diseños tipo Animal Print. Café en color gris. Con un precio de 140 pesos mayoreo. Y 120 por docena. Tenemos este otro modelito que viene con cierres. Viene con sus dos bolsitas en la parte de enfrente. Con un precio de mayoreo 128 y por docena 110. Las tallas son chica, mediana y grande. Diferentes colores. La chamarrita, la manga también es muy amplia. O tenemos más modelitos. Por ejemplo, estos diseños. Viene combinación de colores. Esta está padrísima. Cierre solamente en la parte de arriba de la chamarrita. Es como tipo sudadera. Con un precio de 148 pesos. El precio es fijo. Y tenemos este diseño que también se ve hermoso. Este modelito sí viene con cierre completo. De arriba hasta abajo de la chamarrita. Y con un precio de 218 mayoreo. Y por docena 198. Están muy bonitos los diseños. Y también en la entrada vamos a encontrar una sección de pantalón con un precio de 135 pesos. Tenemos talla 5, 7, 9, 11 y 13. Pantalón de mezclilla. Son pantalones amplios. Viene cierre, botón, sus dos bolsitas en la parte de enfrente y sus dos bolsitas en la parte de atrás. Y la terminación del pantalón es amplio. Algunos modelitos vienen con desgaste. Otros modelitos vienen con su detalle en la terminación. La terminación del pantalón es más ajustadita y viene con sus detalles de botones en la parte de abajo. También vamos a encontrar colores. Tenemos azul marino, azul clarito. Tenemos este modelito de negro. Que es como un modelito, como un negro jaspeado. Pero también vamos a encontrar negro completo. Este modelito viene con desgaste en ambas rodillas. La terminación del pantalón también es ajustadita. Y vas a poder encontrar bastantes modelitos y diseños en pantalón. Con un precio de 135 para que tú vengas y elijas. Terminación del pantalón. Hay unos amplios. Hay otros ajustaditos como tú lo necesites. Y las tallas son 5, 7, 9, 11 y 13 en pantalón. Y bueno, mis queridísimos amigos. Los invitamos para que ustedes vengan a Mahon. La verdad tienen ahorita bastante, bastante modelito que les acaba de llegar. Y nos comenta que los horarios de la tienda son de lunes a sábado de 9 a 6. Y los días domingos también se abre. Nada más se disminuye una hora que sería de 10 a 5 de la tarde. Tienen formas de pago. De las tres formas. En efectivo con la tarjeta, transferencia. La tarjeta recuerden que cobra el 3% que va directo al banco. La transferencia nos comentan que con un monto mínimo de 500 pesos para que ustedes puedan realizar la transferencia. Y también hay envíos a toda la república. El monto mínimo son mil pesos para poder realizar el envío. Recuerden que los envíos, ustedes pagan lo que es la guía. La guía, el costo total es por peso, por volumen y es adicional a la compra. Para que ustedes lo tengan presente. Y puede ser por cualquier paquetería que ustedes necesiten. Y también nos comentan que salida de la mercancía ya no hay cambios. Hay que checar muy bien nuestra mercancía. Hay que checar muy bien el modelito. Si es la talla que necesitamos. Si es el color. Para que posteriormente no tengamos problemas. Recuerden que toda la cuestión que toca la piel. Normalmente no se aceptan lo que son los cambios. Y si se dan cuenta, la mayoría de la prenda es prenda ajustadita. Entonces, pues va a ser muy difícil estar tratando de probarla. Así es que hay que checar muy bien nuestras prendas. Lo que necesitamos. Para que posteriormente no estemos batallando con las cuestiones de los cambios. Los dejamos con todo este contenido. Los invitamos para que ustedes vengan aquí a Mahun. Y recuerden que toda la información se las estoy dejando en la cajita de descripción. Para que ustedes puedan obtener el número de teléfono. Puedan hacer la llamada. Y puedan realizar sus pedidos. Los dejo con todo este contenido. Los invito a que se suscriban al canal. Active la campanita de notificaciones. Nos regalen sus comentarios. Y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.